Desde las seis Desde las seis El dinero ya no me alcanza De seis a seis Trabajando yo perdí la esperanza Desde las seis Y no hay nada para comer Desde las seis Y quiero volver a correr Pero llego a mi casa Y mi esposa está emputada otra vez Desde las seis 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 De seis a seis Y una actitud te pierdo otra vez ¡Uh! 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 ¡ Desde las seis me ando chingando el lomo Desde las seis y otra vez tragando el oro Desde las seis y una actitud te pierdo otra vez Desde las seis Desde las seis Desde las seis Desde las seis De seis a seis Pues desde las seis Una actitud te pierdo otra vez Desde las seis 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 De seis a seis De seis a seis Una actitud te pierdo otra vez ¡Adiós! ¡Adiós!